Laurita mató a su novio porque ella no la quería con otra y va a casarse Laurita mató a su novio porque ella no la quería Fallearon dos cuerpos muertos al fondo de la parcela Una edad de mi dioguerra, el prometido de Estela, el otro de la uraganza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amaba Era cuestión de esperar Y con ese tema entregamos un saludo para todos los padrinos Allá para su cercano Para la familia que viene de Paroto César Tú no puedes hacerme esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como a usted si me querías Y chúpale la hiela Solo venía a despedirme, Emilio le contestó Tengo a mi novia perdida, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez se casó No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita De la bolsa de su amigo Saca una escuadra cortita Saca una escuadra cortita Ponerle alubios e estiro Puedo sumar todo el oído Ándale pues continuamos, continuamos señores, señoras, damas y caballeros Entonces te dices solo La programa João Si tú no eres indispensable Nuestro grupo Que se convirtió en tanto Que consiguió La programación La programación Claro que si Luz, Luz, Luz Mirando, Huesca se abrazuda Vamos, vamos, vamos Eso No hay muchos lagos Que no conocen lo bueno En total en malo Consiguen más el sorteo A muchos que salgo, de todos no sé lo menos, aunque están chasados, consiguen más el ronero. Yo soy un borracho, soy luchoso y sin embargo, no me quiera que tenga un amor yo me consigo. Yo soy un borracho, soy luchoso y sin embargo, no me quiera que tenga un amor yo me consigo. Un chuchuy y chúpale la chela, pero bien sabroso, como en mi copa tendis y familia. Un chuchuy y chúpale la chela, pero bien sabroso, como en mi copa tendis y familia. Yo soy un borracho, soy luchoso y sin embargo, no me quiera que tenga una mancha me consigo. Yo soy un borracho, soy luchoso y sin embargo, no me quiera que tenga un amor yo me consigo. Un chuchuy y chúpale la chela, pero bien sabroso, aunque están chasados, consiguen más el ronero. Y ahora sí, señoras y señoras, damas y caballeros Ahora viene la tablosura El hombre de las teclas ha recho Que la tablosan Góxala, góxala, góxala Así Y ahora sí, señoras y señoras Sigue, 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 sigue la música Sigue, sigue, sigue la música ¡Suscríbete! ¡Arositos, abrocitos! ¡Gracias! 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 ¡Esparza en la comisión! ¡Gelosito! ¡Esparza en la comisión! 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 ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Esparza en la comisión! 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 Yoy, 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 yoy. Yoy, yoy, yoy. Yoy, 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 y y San Francisco y también por Las Vegas se van por la mafia se mata dinero pero se necesita valor porque aquí no hay ningún parentesco no se permite ningún error siempre se anda ripando el pellejo por las leyes su cuota y patrón y con ese corrido entregamos un saludo y una especial para la familia Penancio Bernabé que se encuentra de fiesta para el señor Euterio García y familia ¡Fale con más suéctela y dice! ¡Fale con más suéctela y dejó! ¡ 이제 a si, pues si, pues si vas a avvertir! ¡Muchas mi gente! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La vuelta Y esa vueltacita, mujeres Y eso Que se vea que las mujeres que andan al centro de la pista Son las mujeres más sincronas Eso Allá para las dos milanillos Muévete, muévete Eso Chau Muévete, muévete Chiquitillo Free, 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 free Chau 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 Quedó parado y me volvió la cabeza Mi veintidós ya no sirve Ábala ya mi escopeta Y no me vas a matar por una mala sospecha Me vas a matar mi mente en una forma incorrecta Píganos en tu sacón y les hablo como al ojo Vengo a matar con ustedes, ya no tengo salvación Sé que estamos denunciados, yo y mi hermano pa' lejos A los poquitos momentos se dieron varios balazos Mi ingenio se siente herido, que han esparado del brazo Para que a mí me besan, nos daremos el balazo Ya me voy a despedir, voy a dejar de cantar Se murieron los gallardos, los mató la judicia Por unas malas colonias que me fueron a contar Sigue, sigue, sigue En la hora de los corridos ¡Suéltale, dice! Voy a cantar un corrido Para los que no se trata La ruta número 8 Policía comunitaria Del municipio de Ayutla Y también de Tegualapa El día 22 Recibieron la llamada Era el comandante Ernesto Quería que lo acompañaran Para hacer un operativo Para hacer un operativo Sabía que el tiempo se rajaba Y también de Tegualapa Cuando le había regresos Le pusieron la emboscada A los primeros balazos Se bajaron de volada Debería que el cobrante no acaban La policía del cesario Demostraron su valor Sonaban sus escopetas y sus rifles veintidós En medio de los pasos, pero nadie se rejó Y con ese corrido, entregamos un saludo a Leónel Especial Para Leónel Venancio, para Leonardo, para Juan Manuel Que se encuentran allá en los Estados Unidos La familia Venancio Mario, también para su hermana Marti Venancio Y familia La policía del fronero, es así y no tuvo por fallar Tomaban sus cajeteras, en medio de la batalla Esa gente no se baja, esa se muere en la raya La policía del líder, que también se lo acopó Y reposándose en el suelo, tirapán a dirección Puro gallito azurado, es así y no corre su cor Cuando venía de regreso, deja que te dejo en el suelo Un copa al bar se derrota, yo no lo llevo en el juego, luego Y no se sabe ninguno, abajo en el juego, compañero En total fueron diez muertos, que la presa reportó Seguirán de locura, el puerto de la fe Aquí termina el corrido, señores, portense bien Aquí termina el corrido, señores, portense bien Ándale pues, continuamos, continuamos señoras Y señores, allá para los que están pisteando Allá para aquellos que ya están por ahí ensaboreando Su rica cervecita coronita Claro que sí ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito se divierte la familia de Anancio del Carrizo! ¡Qué bonito se divierte la familia que viene de Parotaseca! ¡Un Chichoy! ¡Y arriba, arriba, la familia de Anancio del Carrizo! ¡Y ya! ¡Gracias! No sé qué te pasa, o estás burlando, porque yo sigo contigo sincero Déjame amarte como te deseo, para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo, para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo, para que sepas como yo te quiero ¡Dravé micámonos, de tu никогда, me lo rightan! ¡Nancio del decreto when inatados con Tex string 있죠! ¡Ah! Por que te perdiste a mi lado Supieran lo que te soñaba Por que te perdiste a mi lado Ya no me abrazan las gafas de un día Porque yo te estoy queriendo noche y día Ya no me abrazan las gafas de un día Porque yo te estoy queriendo noche y día Porque yo te estoy queriendo noche y día Si supieran lo que te soñaba Por que te perdiste a mi lado Si supieran lo que te soñaba Por que te perdiste a mi lado Ya no me abrazan las gafas de un día Porque yo te estoy queriendo noche y día Ya no me abrazan las gafas de un día Porque yo te estoy queriendo noche y día No me abrazan las gafas de un día Se cansaron A ver los niños Ya están listos Ya están listos los niños A ver niños, niñas Pero primero, antes que le avienten el bolo Van a mandar los aplausos El que no aplaudan No le van a dar nada A ver que me hagan los aplausos Los aplausos niños Únicamente los niños Los aplausos Voy a ver quién aplaudió ¿Quién no? Sale A la de una A la de dos A la de tres Concentro Allá para los amigos de la comisiva Un puño de billete Un billete de 500 Pura moneda de 50 Sigue la mata dando Sigue la mata dando Órale pues señoras Señores Que tengan cerca los aplausos Para el padrino que avientó el bolo A los niños ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos, panito! ¡Los niños entienden el bolsillo lleno de moneda! ¡Allá está Cristo! Con dulce, con moneda, con billete ¿Viene la siguiente, Marina? ¿Viene? ¿Sí? ¡Órale pues! Allá para la doble Vamos a contarle la de tres Vamos a contarle la de tres Para que los niños, las niñas Estén al cien A la de una A la de dos A la de tres ¡Puños de billete! ¡Puños de moneda! ¡Puños de dulce! ¡Órale! ¡Abre barrera! ¡Un pollo de billete para la comitiva! ¡Y que bella fue que los aplausos! ¡Los aplausos, los aplausos! ¡Puños de los niños bautizados! ¡Para los cuadritos, los aplausos! ¡Ahora le toca el de los chillerrones! ¡A ver, chillerronero! ¡Aviéste el cuello de chillerrón a los niños! ¡Por acá se habla el hombre del juego de paga! ¡Hálale, pues! ¡Ahora sí! ¡A Matta sigue dando! ¡Ahora viene el padrino! ¡Ahí han dejado darme! ¡A ver, hija! ¡Vamos a contarle la de tres! ¡Espérate! ¡A ver! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Puños de billete! ¡Puños de bonera! ¡Al centro de la pista! ¡Para los amigos de la comitiva! ¡Verdachono! ¡A ver, Loteño! ¡Mos que ya el bolsillo ya está yendo de moneda! ¡Puesta para acá! ¡Para los niños! ¡Sí! Hay que mandar de parte los aplausos Para el partido de Armelio y Posa Los aplausos, los aplausos Que bonito se ve la gente Maraico viviendo Si alcanzaron todos los niños ¿Alcanzaron dulce? Y sin todo el nombre de Armelio Va a mandar un puño de dulce ¿Hay otro padre, no? El padre Víctor, el licenciado ¡Órale pues! ¡Sale compadre! ¡Órale pues amigo, qué bonito, qué bonito se ve los niños por ahí! ¡Cristo! ¿Ya teniendo este hermoso de dulce? ¡El bolsillo de moneda! A ver otro padrino que viene para este lado ¡Otro padrino! ¡Aviéntale! ¡Vamos a contarle a la de tres! A ver padrino ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! ¡Y para el centro! ¡El espuño de dulce! ¡El espuño de moneda! ¡El espuño de billete! ¡Puro billete de 500! ¡Eso! ¡A lana! ¡A lana! ¡ïa todas! ¡A la de dos! Recuerden que las mujeres de la cocina no pasaron a recoger dulce. ¿A dónde están las mujeres? ¡Las cocineras! ¡Mucho billete! ¡Mucho dulce para los niños! Recuerden que la producción es Álvarez. ¡No se le escapa ningún detalle! ¡No se acabaron los padrinos que van a repartir el bolo! ¡Falta! ¡Falta un padrino! ¡Falta! ¡Venga! ¡Que pase al centro de la pista! ¡A ver el padrino que viene del pejoruquito! ¡Que pase al centro de la pista! Para que le contemos a la de tres Para el niño, pásase ahí a este lado Ya está listo el padrino que viene de fejorujito Calmado, órale Y arriba el tejo de buquito, la familia García Ya se hizo Vuelta, dale, la esperamos Órale pues Sale compadrito, a ver los niños Todos los niños que andan con este pedro de la pista Hay que prenderle fuerte los aplausos Ahora sí, estos chiquitines Se van a llenar de lombrices, pero dulce Lesslie, anda al centro de la pista ¡Vámonos! La paloma que me quiera ha de ser, ha de ser que a las azules, la paloma, la paloma que me quiera ha de ser, ha de ser que a las azules, para qué, para que me des cariño, Salvador, Domingo y Lunes, para qué, para que me des cariño, Salvador, Domingo y Lunes, que me voy, 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 que me voy Y del carrito te da hasta la carota seca, ¡claro que sí! ¡Jujuy! Palomita, ven conmigo a bailar, en eso que está bonito, palomita, ven conmigo a bailar, en eso que está bonito, ¿qué se ves?, ¡que me voy! Palomita, que se ve, que se ve, palomita, que se ve, palomita, que me voy, 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 que me voy Esa flor, esa flor va corriendo 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 Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Para las que ya se están durmiendo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Y ahora sí, ahora sí Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Y arriba, venga, 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 venga Y arriba los cuadrinos Allá para sus regalos Claro que sí, sujuy Y son bienvenidos a los papeles queridos de Pejoruco Son bienvenidos Aquí por la familia Venancio Mira como goza, mira como goza Necesitamos Y señoras y señores